El candidato a la Alcaldía de Morelia por el Partido Verde Ecologista de México en Michoacán, Constantino Ortiz García, presentó esta mañana a Mirna Janet Garza Barriga, quien formará parte de su planilla como síndica propietaria. Constantino Ortiz manifestó que Mirna Janet ha mostrado ser una mujer muy comprometida por la lucha social y que su participación en este proyecto es de suma importancia para poder determinar las grandes acciones que se tienen que desarrollar para el bienestar de Morelia. Reconoció que es necesario recuperar las oportunidades para las mujeres, los jóvenes y para las personas de la tercera edad, así como rescatar a Morelia de la situación en la que se encuentra. Luego de haber renunciado recientemente al PRI para formar parte de este proyecto, Mirna Janet, quien fuera dirigente del Organismo Nacional de Mujeres en Morelia, señaló que fue su convicción de servicio y sus ideales los que la impulsaron a tomar la decisión de abandonar el partido tras 25 años de militancia. Resaltó que su compromiso está enfocado y que caminará de la mano con el candidato a la alcaldía de Morelia para trabajar en las necesidades no solo de la ciudad, sino del Estado. Ambos reafirmaron su compromiso y su apoyo para todos aquellos que compiten en las próximas elecciones por el Partido Verde, tanto a nivel local, estatal y nacional. Por otra parte, Constantino Ortiz manifestó que su objetivo es recuperar a Morelia de alguien que se dice ser ciudadano y que es independiente, pues le está quedando a deber mucho a la ciudadanía por los diversos proyectos que parecen ser más negocio que otro tipo de acciones de bienestar para los morelianos, así lo señaló al referirse al presidente de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar. Informo para Indirecto Noticias, Grecia Rojas.